No la legalizaron No la legalizaron hermano Dom Está bien Ay que pasa trampa como están y bueno en este video les voy a enseñar el secreto más oculto de las guerras del péndulo y del hermano de Dom Y bueno este easter egg está bien corto y el video duraría poco no sería muy aburrido en realidad pero pues gracias a la María O sea la esposa de Dom no María ya saben que pues ella es la cuñada de Carlos Santiago el dueño de este easter egg Y bueno ya que pues no sé Carlos no estaba de acuerdo con que Dom saliera con María pero esa es otra historia Como sea este easter egg es muy impresionante y tiene varios pasos que debemos seguir para llegar hacia él Y bueno el paso número uno es buscar el mapa ya que bueno como van a estar bien drogados cuando vean este easter egg les recomiendo No no es cierto les recomiendo que a lo primero que deben hacer o sea el paso número uno es bueno entrar al mapa de foundation No no foundation foundation vamos a reventarnos la enfu... Ay que asco está hablando de droga Bueno deben entrar al mapa porque si no entran a este mapa pues no van a poder ver el easter egg No no lo van a poder ver y pues va a valer gorro no va a valer pepino y pues tendrían que entrarle a la cannabis No o sea obviamente aquí nadie fuma aquí aquí todos somos 100% saludables y decimos no a las drogas Paso número dos buscar la estatua que está en el fondo del mapa ya que estamos dentro del mapa de foundation debemos irnos hasta el fondo ¿no? Estás todo drogadito ese no es el fondo Si es el fondo o sea bueno es el lado es uno de los laterales del mapa pero pues está en el fondo si consideras que aquí es el frente del mapa de la tormenta de... Bueno pues ya que están enfrente de la estatua pues vean obsérvenla bien a como se la fuma al revés ¡Noooo! Paso número tres En el paso número tres tenemos que inspeccionar la placa que está detrás de la estatua dorada Y bueno si llegaron a este paso si llegaron si están viendo este video si siguen aquí es porque su nivel de sobredosis es impresionante Y bueno ya que estamos aquí podemos ver que bueno esta placa en esta placa están escritos los nombres de... Ya no me acuerdo esperen A ver Marcos Phoenix, Victor Hoffman, Carlos Santiago vean esta es la tumba de Carlos Santiago Él es el héroe hay muchos nombres pero solo el de él importa porque todos los demás pues no o sea no tantos Así que bueno también está Bernie Mataki y bueno vemos que Carlos Santiago y Elena Strode tienen un asterisco ¿no? Como toda la gente Bueno este asterisco quiere decir que están muertos, muertos, murieron Y bueno ya que como todos saben Carlos Santiago y Elena Strode murieron trágicamente en manos de la opresión de la huir Al salvar a sus respectivos pelotones o pelotudo ¡Noooo! ¡Por detrás! Curiosidad extra ¿Por qué Carlos va a revivir? Bueno obviamente pusieron este easter egg de Carlos, mencionaron su nombre Ya que con eso ellos están confirmando para un futuro DLC a nuevos personajes zombies En los cuales va a salir Carlos Santiago zombie, Elena Strode zombie, Marcus zombie, DC zombie El punto es que Carlos Santiago no dejaba a Dom estar junto a María porque era como medio opresor Así que no quería que ellos estuvieran juntos ¡Ya revivió el Carlos! Pero bueno pues eso sería todo, espero que les haya gustado, gracias por ver este video y... FUMEMOS CON CARLOS FUMEMOS CON CARLOS